Bueno, la verdad es que da la impresión que hubo una persecución sindical contra este sindicato. Cuando se nos acusa de robo con violencia, robo con violencia es cuando tú rompes una puerta, cuando vas de noche, cuando vas con un pasamontañas, cuando evitas que te vea nadie y además quieres lo que sustrae como una cuestión personal, lucro personal para algo, ¿no? Cuando nosotros hicimos esa acción en el 2012, esa acción simbólica era denuncia. El Mercadona y el Carrefour no lo escogimos porque fuera el Mercadona y el Carrefour, sino al azar. Podría haber sido el día, el día o otro supermercado. Lo que queríamos denunciar es la situación económica, social de Andalucía. 400.000 familias sin trabajo, sin ningún tipo de protección. Familias que las echaban de sus casas por no poder pagar la hipoteca o la renta de su casa. Personas que no podían pagar la luz o el gas. En una situación de pobreza, los mayores de 52 años que podían cobrar el subsidio, el desempleo, no lo podían cobrar porque lo pusieron a los 55. Era esa denuncia la que hicimos nosotros en el Mercadona y en el Carrefour. Por lo tanto, no es ni robo ni violencia. Es una acción simbólica. Coger tres carros, cuatro carros, cinco carros de comida y repartirlos simbólicamente en una barriada familia que lo necesitaban era para que se avergonzaran nuestros políticos, nuestros gobernantes. Eso era la acción. Por lo tanto, ni cabe violencia ni cabe robo.